El Salvador fue el primer país del mundo en apostarle al Bitcoin como un medio para expandir su economía. Pero algunos economistas consideran que la apuesta del presidente Bukele no ha sido la mejor decisión, sobre todo ahora con la caída reciente del valor de la criptomoneda. Porque hay un alto riesgo de que sea una apuesta fallida. Hay costos que no se pueden recuperar, como la instalación de las casetas para los cajeros y todos estos temas. Son costos hundidos a plantillas de personas que se han contratado para todo esto. El Salvador ha adquirido alrededor de 1.800 bitcoins hasta la fecha, pero con la caída de su valor se calcula un 25% de pérdidas. Expertos estiman unos 20 millones de dólares perdidos solo por el cambio de precio, sin contar los gastos indirectos asociados a la operatividad de la criptomoneda en el país. Va a haber una alta tentación, lo más probable en estos meses, de querer utilizar los excedentes de reserva de liquidez de los bancos para financiar la caja fiscal. Y por lo tanto eso va a debilitar la posición de la liquidez o va, digamos, a ser vulnerable la estabilidad del sistema financiero. Recientemente, el Fondo Monetario Internacional pidió a El Salvador que revierta el uso del bitcoin como moneda de curso legal, ya que esto implica riesgos significativos asociados al uso de la criptomoneda. Será un alto costo para la economía porque si el Fondo Monetario no financia el país, pues los mercados internacionales tampoco lo van a financiar. Ante el llamado del Fondo Monetario, el presidente se limitó a responder en Twitter con un meme con el que restó importancia al mismo. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.